¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre cómo debéis de empezar a ver la saga Alien. Aclaro que en este vídeo os voy a decir en qué está dividida la saga Alien y os voy a dar unas cuantas aclaraciones. Y sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Para empezar, tenéis que tener en cuenta que la saga Alien está dividida en tres cosas. La saga original, las precuelas a la saga original y los spin-offs. Empezamos con la saga original. Esta saga empezó con la película de Alien el octavo pasajero, que se estrenó en el 1979 y esta fue seguida por Aliens el regreso, Alien 3 y Alien Resurrection, siendo esta última la que puso fin a la saga original. Luego tenemos a las precuelas, que empezaron con la película de Prometheus que se estrenó en 2012 y esta fue seguida por Alien Covenant, la cual se estrenó este 2017, siendo esta última la más reciente de la franquicia. Está confirmado que tendrá una secuela, la cual es Alien a Wakenin, aunque recientemente se ha dicho que esta puede ser una secuela de Prometheus y una secuela a Covenant o que se va a desarrollar de forma paralela a Covenant. Y ya y por último tenemos los spin-offs, que corresponden a las películas de Alien vs. Perrato, las cuales fueron lanzadas en 2004 y 2007. En un principio se pensaban que estas películas formaban parte del mismo universo cinematográfico que la saga original, pero con el lanzamiento de Prometheus se demostraron que esas dos no estaban en el mismo universo. Ya una vez dicho todo esto, pasemos al siguiente punto, el cual es ¿Cómo debemos de empezar a ver esta franquicia? Yo os voy a recomendar dos opciones, las cuales son, podéis verla en su orden de salida, empezando por Alien el octavo pasajero y terminando con Alien Covenant. Yo lo recomiendo porque así notáis lo que fue la esencia original de la saga y vais viendo cómo fue su evolución en el cine, y le dais más importancia a lo que luego serían las precuelas. Otra opción es verla en el orden cronológico de los eventos, que sería empezar por Prometheus y terminar con Alien Resurrection, y así podéis unir varios hilos y saber por qué la Will and Yutani están muy interesadas en los aliens y le dais más importancia a lo que son los ingenieros. Luego está el tema de las películas de Alien vs. Perrato, que esas se las podéis ver en cualquier momento. Es decir, si os habéis visto por ejemplo Alien el octavo pasajero y queréis ver después la primera de Alien vs. Perrato, podéis, ya que estas no están relacionadas en el mismo universo cinematográfico. Un último dato que me gustaría hablar es sobre los juegos, los cómics y las novelas que han tenido la saga Alien. Los videojuegos no son canons, aunque recientemente se ha especulado que los videojuegos de Alien Colonial Marines y Alien Isolation puedan ser considerados medio canons, ya que estos últimos videojuegos han sido muy cercanos a las películas, pero estos últimos son especulaciones por parte del fandom, y hasta la fecha actual, la Fox no ha dicho de que estos juegos puedan ser considerados canon. Con los cómics, algo que hay que tener en cuenta es que muchos son secuelas de la película de Aliens El Regreso, y casi muchos de estos no están relacionados con otros cómics, pero es cierto que muchos van situados en la misma línea temporal, como el caso de Alien Genocidio, el cual va un tiempo después de los eventos de Alien Estallido. La página que os dejo siempre en la descripción de los videos de Alien, os dice que cómics debéis de leer antes o si pertenece esto a una miniserie y no va relacionado con otros cómics. También otro dato es que algunos cómics de Alien están unidos a los cómics de Alien contra Perrato, como el caso del cómic de Alien vs. Seke, que está unido a la saga de Alien vs. Perrato en la Tercera Guerra Mundial. Y créeme que si tuviese que hablar yo sobre todos los cómics que están situados en una misma línea temporal, tardaría bastante con este vídeo, así que ya en un vídeo futuro haré las líneas temporales referidos a distintos cómics. Un último rato referido a los cómics es que ninguno es canon u oficial, aunque se piensa que la saga de Fuego y Piedra y la más reciente Vida y Muerte son medio canos, ya que con estos cómics la Fox está muy metida y se piensa que debido a ello pues la podemos considerar medio canon, aunque todavía no está confirmado al 100%, lo único que nos queda es a esperar a ver con qué nos sorprende Fox. Y ya y por último tenemos las novelas, yo aviso de que no he podido leer ninguna de estas novelas, pero parece ser que algunas sí que son canos y hay otras muchas que no lo son. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a una página web que habla precisamente sobre este tema de las novelas mucho más a fondo que yo. Y bueno gente, hasta aquí llega el vídeo, espero que hayáis disfrutado. Recordad que en serio también van a venir los gameplays y vamos a empezar con el videojuego de Link Contraperato Evolution. Y recordad como siempre dejaré ser y cacho que se me hace este vídeo, compartir y suscribiros. Y ahora pasamos a la parte de los saludos y al próximo número a ver que nos toca. Y que Makoto os bendiga a todos y cada uno de vosotros y que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre. ¡Gracias!